Continuando con la práctica del libro de John Thompson que se llama Deditos vamos a tener un ejercicio ahora que hace la mano izquierda con estos tres dedos solamente y los tres dedos están siendo utilizados para tocar en la clave de Fa las notas son Ahora que ya en el taller número 7 tenemos la inclusión de la nota Si, la sensible entonces vamos a escucharla ahí en ese momento va a ser como do si la do ti la ti do ti do la la solo con uno dos y tres y el ejercicio el béisbol como ya habíamos antes realizado la mano derecha con tres dedos y ahora vimos embalada la mano izquierda con tres dedos entonces vamos ahora a combinar la una con la otra pero tendrán el do compartido esta nota será tocada por el do de la derecha y también será tocada por el do de la izquierda do, ri, mi, la, ti, do, ri, mi, ri, do, ti, do do, ri, mi, la, ti, do, ri, do, ti, do, ti, do, ti, do, ti, do, ti, do, ti, do, tire, t-e, do, ti, do, ti, do, ti, do, ti, Jim,見て o, si, si, ve, también he, también he, varás